Nueva York, Estados Unidos. En el marco del panel 3, la Alianza del Pacífico, un enfoque global, Peña Nieto expuso que también el comercio debe beneficiar a los pequeños productores, y puedan hacer uso de las nuevas tecnologías para la venta de sus productos. El libre comercio es una ventana de oportunidad para impulsar desarrollo y prosperidad a nuestras sociedades y también la conveniencia de hacer revisiones periódicas a estos acuerdos. Política Peña Nieto dialoga con Trudea un sobresierre del Ticán el comercio quizá, el acento que habrá de incorporar al futuro, que el comercio no solo sea en beneficio de unos cuantos o de algunos entes económicos o de unas cuantas empresas, el gran reto es como el comercio que se hace, este que hacemos con el mundo, realmente beneficia a pequeños productores, sostuvo. Además presumió que México se mantiene en una tendencia de creación de empleos al ubicarse en los 4 millones de puestos de trabajo formales, además de apoyar a cerca de 4 millones de jóvenes emprendedores. El primer mandatario dijo que el país ha entrado en un proceso de digitalización, ya que ahora en menos de 24 horas se pueden crear empresas. Acompañado por los mandatarios de Chile, Sebastián Piñera, de Colombia, Iván Duque Márquez y de Perú, Martín Vizcarra, el primer mandatario acotó que el Instituto Nacional del Emprendedor, en ADEM, es una vía para apoyar, orientar y respaldar la creatividad de los jóvenes, de aquellos de aquellos de los que quieren tener su primera empresa, y que deseamos que no partan de cero. El Instituto ha sido exitoso, ya que a la fecha en esta administración más de 4 millones de jóvenes han tenido la asistencia del apoyo, no necesariamente de financiamiento, para realizar su proyecto y poderlo materializar, refirió. Acotó que con este instituto se da capacitación para otorgar financiamiento, y ofrecer mecanismos para agilizar los trámites que deben seguirse para obtener desde el registro de su empresa. Algo que recientemente se anunció en México es el de abrir una empresa en línea, y ahora toma 24 horas una vez que se hace el trámite y de manera gratuita, hemos agilizado la prestación de varios servicios vía digital que presta el gobierno. De acuerdo, con mediciones de la OCDE, somos el país 22 de primero de América Latina por el número de servicios que ya se prestan en línea por diferentes dependencias del gobierno, puntualizo. También cito dos datos reveladores, en donde en México se han registrado 150 mil patrones, son muchos o son pocos, si se considera que en pasadas administraciones habían registrado 50 mil. En este sentido también mencionó que la creación de empleos es una meta que todos buscan como gobiernos, y México se acerca a crear 4 millones de empleos. Por lo anterior, Enrique Peña Nieto dejó claro que estas fortalezas son de México, y están disponibles para la Alianza del Pacífico. Estoy seguro que esta alianza, que ha resultado ser muy pragmática, que no tiene visos de orden político sino es estrictamente económico, es muy prometedora y lo es tanto que está siendo observada por diferentes países integrados como observadores, y otros como estados asociados en esta alianza que ya promete muchos beneficios para nuestras sociedades. También aprovechó el foro para resaltar el proceso de reformas en México, sobre todo la reforma en telecomunicaciones ya que esta permitió eliminar el cobro de larga distancia nacional y suprimió el roaming entre Estados Unidos, México y Canadá. Cabe destacar que sostuvo una reunión de líderes sobre cambio climático, en la que saludó a Jacinda Ardern, primera ministra de Nueva Zelanda, además de asistir a la cumbre de líderes sobre cambio climático. Al cierre de sus actividades, el presidente Peña Nieto asistió a la presentación de la pintura del maestro Manuel Felguérez, Agenda 2030, en las Naciones Unidas, siendo este un óleo que a partir de ahora colgará en el pasillo de las banderas del edificio principal de la ONU. Sociedad México Finanzas ¡Suscríbete al canal!